Este programa está dedicado a analizar la actuación y labor de los fiscales en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, los fiscales siguen trabajando, siguen actuando y también ingresan en otros campos que son de interés de toda la ciudadanía. La fiscal Lucila Cabrera ha conducido un operativo muy importante, desarticular organizaciones o bandas que se indican a falsificar marcas reconocidas de prendas de vestir. Y queremos compartir este informe con ustedes. Del mismo modo, motores y motobombas falsas a las cuales les han cambiado la placa, les han cambiado el logotipo, les han puesto por una marca muy reconocida. Este es parte de los operativos que desarrolla la fiscalía en diversos puntos de nuestro país. Veamos. Tuvo que utilizarse la fuerza, utilizar la orden de deserraje para ingresar a esta empresa ubicada en la urbanización Javier Prado, en Ate, debido a que nadie quiso abrir la puerta principal. Una segunda puerta cerrada sorprendió a las autoridades en esta fábrica de ropa. Nada parecía hacerlos entrar en razón. Los trabajadores hacían caso omiso al llamado de la autoridad y simplemente no abrían la puerta. Lo propio hizo el administrador a quien la fiscal llamó por teléfono. Puede precisar a su personal que nos deje verificar porque no nos están dejando realizar nuestro trabajo. Tenemos la orden de allanamiento de cerraje. Finalmente, tras varios minutos, la fiscal Lucila Cabrera, a cargo de la segunda fiscalía especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual, pudo ingresar a la empresa. Escuche la excusa que dieron los trabajadores de esta fábrica. ¿Qué nos facilita? Nos hemos identificado, hemos dicho que tenemos allanamiento de cerraje. ¿Cómo no va a tener el allanamiento? Nosotros hemos esperado 20 minutos. Si usted en 20 minutos no nos abre, puede desaparecer las pruebas. Peor aún, una trabajadora arrojó algo a la fiscal. ¡Wow! ¿Quién me está tirando? Sin embargo, ni la espera ni este intento de agresión y pidió que la doctora Cabrera supervisara cada espacio de esta empresa. Es así que con el apoyo de la policía fiscal, se empezó a revisar las cajas una por una, comprobando que había irregularidades e ilícitos. A ver, crombi, a ti. A ver, crombi. A ver, crombi. A ver, crombi. Se encontró gran cantidad de mercadería, nada menos que cerca de 10.000 prendas de vestir que llevaban puestas etiquetas falsas de empresas reconocidas formalmente, sin la licencia respectiva. Habitación tras habitación, tanto en el primer, segundo como tercer piso, la fiscal supervisó la inspección, encontrándose más ropa con marcas adulteradas. ¿Cómo es que ellos, que son de la marca, teniendo usted, presuntamente dice que tiene licencia, le va a denunciar? Quien intenta justificar y dar excusas para lo incautado es el jefe de planta de esta empresa, que por momentos se quedaba sin palabras ante las evidencias que le mostraba la fiscal. El jefe de planta pudo acreditar que tenía la licencia para fabricar polos de la marca Aeropostal, más no de otras marcas reconocidas internacionalmente, que luego fueron encontradas en su almacén. Hemos encontrado aproximadamente 10.000 prendas de las marcas denunciantes. Estas marcas son las de Abercrombie, Hollister, se tiene a Hugo Boss, American Eagles. Además, como quiera que se estaban confeccionando, se están incautando las máquinas y también una parte se está inmovilizando. Ni siquiera el representante legal de la empresa pudo justificar por qué se fabricaba prendas con marcas que no tenían licencia. Cuando dicen que esta área no corresponde a esa empresa, ¿cómo puede explicar que todo lo que corresponde a esta empresa está en este ambiente? Se encontró los polos, más de 44 máquinas de coser, de malladoras y lineales, además de todos los insumos, miles de etiquetas, botones, hilos y hasta los diseños y fotolitos listos para ser estampados en las prendas. Querían negar lo evidente, aunque las pruebas lo graficaban todo. Hollister. Incluso su propia contabilidad los delataba. Mientras se recorría la fábrica, se encontró más de 25 cajas. Estas fueron abiertas, comprobándose que contenían polos con marcas adulteradas. Este es el centro de confecciones y la sorpresa fue muy grande en que hemos encontrado aproximadamente 10.000 prendas de las marcas denunciantes. En la oficina administrativa se hallaron tres computadoras con los diseños copiados de las marcas que denunciaron a esta empresa. Si usted me está sacando una licencia de aeropostal, lo propio tiene para todos. O sea, no me va a decir que para unos pido y para otros no. Las evidencias delataban cada vez más a estos empresarios, pues halló órdenes de compra y venta de esta ilegal mercadería. Hollister y Hollister. ¿Cómo puede decir que va a ser muestra cuando hay más, más órdenes de compra, más modelos de Hollister que aeropostal que dicen tener licencia? Ya. Todo este operativo se hizo con la policía fiscal. Hay un promedio de 10.000 prendas aproximadamente y van a ser sometidas a un proceso investigatorio para determinar el delito de propiedad industrial, probablemente defraudación de rentas de aduana y otros que ameriten este tipo penal. Tenemos personas intervenidas cuyas identidades todavía queremos mantenerlas en reserva para efectos de las investigaciones. Esta ropa estaba lista para ser exportada a Colombia, Brasil y Ecuador, estafando a la gente ofreciendo productos con marcas adulteradas. Sin duda, un exhaustivo trabajo del Ministerio Público y la Policía Fiscal para combatir la falsificación de prendas, atentando contra la propiedad intelectual de varias empresas que han registrado sus marcas en Indecopy. Buenos días, vamos a ver estas ondas para el Ministerio Público. Vamos a verificar si las ondas que están vendiendo ustedes estos motores son originales. ¿Pueden presentarme la documentación? Así comenzaba el operativo inopinado que el Ministerio Público y la Policía Fiscal realizaron en el centro comercial La Bellota, ubicado en la cuadra 3 de la Avenida Argentina, en el Cercado de Lima, donde se presumía que se vendían motores y motobombas falsificados de una reconocida marca que denunció que sus máquinas estaban siendo adulteradas por comerciantes inescrupulosos. A estas máquinas se les había adherido ilícitamente su logotipo, así como otros distintivos y códigos de la firma comercial, presunción que fue rápidamente confirmada. ¿Por qué esto está despegado? No, yo, pero si bien a veces se despega, por favor. ¿De qué? No, pero ¿qué coincidencia? Justo por el logo donde aparece la marca. No va a ser despegado, sino algo. ¿Cómo es que no vende usted onda y acá tiene onda? Sí, no tiene onda, compramos onda original. ¿Dónde está onda original? No compramos la tienda de alfrenta, la tienda de alfrenta, compramos cuando solicitamos. Entonces, por eso, pues, todos estos que me dan indicios, usted me va a traer la documentación ahorita y con su número de serie vamos a verificarlo. Fue así que la doctora Lucila Cabrera Loaiza, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual de Lima, quien actuó conjuntamente con la Policía Nacional y dispuso que se incaute 12 motores, 6 motobombas, 3 motores estacionarios, 2 generadores de energía, 2 motos fumigadoras y un grupo electrógeno, los que fueron internados en los almacenes del Ministerio Público de Canto Grande. Los motores y motobombas falsificadas eran vendidos como si fueran de una marca internacional. Este fue un duro golpe del Ministerio Público contra aquellos comerciantes inescrupulosos que evaden la ley. Y aquí, un mensaje claro y directo para quienes rechazan ser intervenidos, poniendo en duda las competencias de la institución. El Ministerio Público no necesita autorización de un juez para ejercer mis atribuciones como fiscal provincial penal, especializado en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual. Si esto el perito dice que no es original, no es original. Señor, saque con la marca. Saque incontable. Voy a sacarlo. Gracias. 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 Gracias.